El ganador de La Voz México 2018 es... 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 ¡Cristina Ramos! ¡Venga acá! ¡Venga, Belén, aquí viene el premio! ¡Venga! ¡Venga, suba, suba! ¡Cristina! ¡Cristina, Cristina! ¡Ven a viva, ven a viva con él! ¡Una foto! ¡Estulido! 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 ¡Estulido, amor! ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Esto fue la voz, méjimo! ¡Gracias y buenas noches! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!